Baby te lo digo, donde vaya mami yo te sigo, pues Me dice que esté tranquilo, pero no voy a superar ese castigo, no Baby te lo digo, donde vaya mami yo te sigo Me dice que esté tranquilo, pero no voy a superar ese castigo, no Es que tú eres una chimbita, y la verdad que me pongo mal Mamacita que a la noche mi cuerpo te solicita, mi cama te necesita Es que tú eres una chimbita, y la verdad que me pongo mal Mamacita que a la noche mi cuerpo te solicita, mi cama te necesita Mami yo quiero darte, daría mi fortuna por mirarte De frente y besarte, decirte que lo nuestro es aparte A mi me gusta todo contigo, como me grita que vino al oído Lo nuestro es un amor de bandido, y se cae hasta justo a lo prohibido Que está loquita más porque mi flow te envuelve Estoy puesto pa' ti el que resuelve, el que te llega a las 12 todos los viernes El que te lo mete encima de los verdes Baby te lo digo, donde vaya mami yo te sigo, pues Me dice que esté tranquilo, pero no voy a superar ese castigo, no Baby te lo digo, donde vaya mami yo te sigo, baby Me dice que esté tranquilo, pero no voy a superar ese castigo, no Es que tú eres una chimbita, y la verdad que me pongo mal Mamacita que a la noche mi cuerpo te solicita Mi cama te necesita Es que tú eres una chimbita, y la verdad que me pongo mal Mamacita que a la noche mi cuerpo te solicita Mi cama te necesita Mami ya te digo, un día sin ti aquí dura como un siglo Y está sin ti como pasa pa' olvido Tú estás cometiendo un delito, el corazón te llama, grito Aquí suena boom, boom si te aleja Por ti paso todas las fronteras Me da ganas de comerte entera Mami metí mil maneras pa' poner candela Uy, ahora ya te digo Quédate conmigo Y no puedo sin ti Es que tú eres una chimbita, y la verdad que me pongo mal Mamacita que a la noche mi cuerpo te solicita Mi cama te necesita Es que tú eres una chimbita, y la verdad que me pongo mal Mamacita que a la noche mi cuerpo te solicita Mi cama te necesita Kevin Roy Dan Y el size My compa, baby King Records Amacita que a la noche mi cuerpo te solicita Amacita que a la noche mi cuerpo te solicita